Ey, ey, que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tiene el de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la bebes bebiendo de la botella Los nani y las ninas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Ey, que el amor es una incrédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda No creen amor, les damos foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fumir se pone bellaquita Ella más si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola